Bueno, hay un grupo de WhatsApp de vecinos del Cóndor donde está el delegado municipal y un conjunto de vecinos y también los medios, y así publicaron esta tarde, material que también fue enviado a Mapuchito Noticias, donde vecinos se quejan porque dicen que hay un auto estacionado en lo que es una plaza, así en el baño del Cóndor, que esto ocurre en la CASE 8, bis a la altura de 500 aproximadamente. Los vecinos están enojados porque dicen que se está tratando de mejorar la calidad de vida en la villa, donde hay muchos inconvenientes y que con el nuevo delegado están tratándolos de encaminar y por eso le plantean precisamente a Marco Mañanelli qué va a hacer con una situación de esta naturaleza. Repito, publicado en un grupo de WhatsApp donde está el delegado municipal en el Cóndor y también enviado a Mapuchito Noticias quejándose por donde se dejó estacionado este vehículo allí en el baño del Cóndor. Gracias.